Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos a otro video de su canal, mi nombre es Renzen y en esta ocasión les traigo otro video tutorial, esta vez de cómo conectar tu mando de Playstation 3 a la Playstation 4, es un método un poco complicado de encontrar yo diría, pero de hacerlo no, no es sencillo, es fácil, simplemente para esto necesitamos un mando de Playstation 3, tu cable USB con el cual cargas tu mando, esto lo vamos a conectar a la PC, y por último, como ya les mencioné, una computadora, una laptop, un ordenador, bueno, aparte necesitamos también que tanto tu ordenador y tu Playstation 4 estén conectados a internet, ya sea por wifi o con un cable directamente de internet, y sin nada más nos vamos ya al video, y acá tenemos el primer link que es de Mega, donde contiene el driver para poder conectar tu mando de Playstation 3 a la PC, si quieres conocer más al detalle cómo realizar este paso, te aconsejo ver el video que ya colgué en Youtube, está paso a paso cómo hacer la conexión, descargar el driver y conectar tu mando a tu PC, entonces vamos a aviar este paso y nos vamos al link de la PC Remote Play, que es de Sony, este aplicativo nos va a ayudar a poder controlar la consola de Playstation 4 desde nuestra PC, con Windows, con Mac, con un dispositivo móvil o también con una consola de Playstation 7, en este caso vamos a ver desde la PC con Windows, en este link nos muestra un poco el detalle de que es lo que contiene el aplicativo, que requisitos necesita, y acá ya nos da los pasos para la instalación, nosotros le damos un check, nosotros le damos un check en los términos de uso, le damos descargar, se descarga rápido, cuando ustedes descarguen, lo que les va a dar es este instalador, de Remote Play-In Installer, ustedes le dan igual doble GIG, esto está con, así nada más, acá lo va a preparar la instalación, y le damos nada más de siguiente, siguiente y finalizar, en mi caso ya está con modificar o reparar porque ya lo tengo instalado, simplemente voy a cancelar y finalizar, cuando ustedes lo instalen, les va a dejar este icono de acceso directo para el uso a distancia de tu Playstation, como último paso de los links, tenemos esta página de REWAS, este aplicativo nos va a permitir reconocer el mando de Playstation 3 como un mando de Playstation 4, entonces acá hay un detalle, esta página te da una descarga con una prueba gratis de 14 días, pero hay una forma de poder ampliarlo, no lo voy a traer al canal, pero si hay, si he visto varios vídeos, donde te explican cómo, cómo ampliar esos 14 días, o también lo puedes comprar, eso también, le damos acá en Download, nos descarga ahí el, el aplicativo, al descargar te va a dar este instalador, igual le damos doble clic, y acá te indica para instalarlo, acá me dice ya para reinstall, pero ya lo tengo instalado, por eso lo voy a cancelar, cuando lo instales te va a dejar este icono, este archivo de acceso directo de REWAS. Entonces volvemos a nuestro aplicativo del Playstation Remote Play, y nos va a pedir que ingresemos o iniciemos sesión en la Playstation Network, hacemos clic ahí, esto va a ser el uso a distancia mediante la PC a tu Playstation 4, entonces acá ya nos pide el ID de tu cuenta, acá pones tu correo electrónico y tu contraseña, yo ya lo puse, entonces solo esperas a que se conecte, acá te pide confirmar y continuar, aceptando que el aplicativo se conecte con la Playstation 4, entonces acá nos pregunta, ¿a cuál quieres conectarte? y escogemos la opción de Playstation 4, lo puedes vincular manualmente, pero también puedes dejar a que simplemente esperas unos minutos y se conecte automáticamente, vinculando, conectando y nos sale un aviso en el mismo Playstation 4, hemos dado acceso a tu cuenta, está vinculando desde otro dispositivo mediante el aplicativo, entonces ya estamos ya en nuestro menú de la Playstation 4, en esta opción nosotros vamos al otro aplicativo que es ReWast, este aplicativo como les dije nos va a ayudar a que la PC reconozca al mando de Playstation 3 como un mando de Playstation 4, entonces lo podemos ahí testear, lo ponemos en Xbox 360 y vemos que está en Playstation 4 Remote Play, vemos que está ahí, y también lo podemos testear, podemos probar los botones, agarramos nuestro mando de Playstation 3 y empezamos a probar, hay las flechas, los L, los botones, todo, entonces vemos que esté conforme, está todo bien, acá en la misma Playstation, tú ya puedes agarrar tu mando de Playstation 3 y empezar a probar y vas a ver que fluye todo normal, no tiene delay, o el delay debe ser mínimo, yo no le he visto, no he encontrado delay, así como ven, entonces ya puedes ya jugar el juego que tú quieras con el mando de Playstation 3, conectado en la PC, ya no necesitas de otro mando más, si tienes ahí una Playstation 3 y tu mando tal vez está ahí guardado, la puedes utilizar en tu Playstation 4, vamos a probar acá Resident 2, a ver un jueguito de prueba nada más, este aplicativo es muy útil, muy recomendado también les digo, como vieron, hay para diferentes plataformas, puede haber para Xbox 360, Xbox One, también está para Switch, como Joy-Con, y es muy, es muy bueno, porque no, no, como les decía, no tiene, no le encuentro mucho delay, los botones son los mismos, así es que tienen por ahí una Playstation, es lo mejor, es utilizar tu mando de Playstation 3 y tenerlo ahí como segundo mando y todo, ahora podemos aceptar, aceptar, nos vamos a, como ven, estoy probando ahí los botones de arriba abajo y no hay, no hay delay, todo anda muy bien, voy a probar creo con Hank, sí, una partidita, si se van a fijar, el mando tiene modo vibración, tiene los botones cuadran normal, no necesitas tú ya configurar, simplemente cuando tú ya abres el, el aplicativo de Rewast, automáticamente ya detecta ya el control, y simplemente ya es andar, andar en el juego ya, le pongo pausa, pasamos, la escena, ya estamos con Hank, como ven, anda muy bien, vamos a probar acá con los primeros zombies, algunos disparos, y allá viene la primera zombie, ahora lo de puntería, eso ya depende de cada uno, porque si ya eres malo en la puntería, pues mejor correr antes de, intentar a que te muerdan por ahí, acá hay otros, bien, acá otro, cabeza, cabeza, no, no cayó, qué raro, bien, gordito, gordito, comete esa, comete esa, nada, vamos más, creo que hay más, creo que había uno más, vamos con Magno mejor, si hay uno más, uno más, no me voy a olvidar de este, este siempre me agarra cada vez que vengo, jugando a Hank, no, acá también, ahora comete esta, qué, sigue parado, ahora sí, ahora sí, ahora sí tiene que caer, espérame, espérame, voy a recoger mi cuchillo, giro rápido, la cámara como ven, el analógico anda muy bien, tanto para el derecho como la izquierda, para apuntar, para todo, para todo me anda muy bien, es muy recomendado, como les digo, podemos tirar nuestra granada y todo, pero vamos a parar acá, es un simple pequeño que quería mostrarles, espero les haya gustado, sería todo, y no me voy antes de decirles que no se olviden de que dejen su like, suscribirse y de compartir el video si les ha gustado, si les ha servido también por favor, y ya nos vemos en el próximo video y en el riguroso directo en Twitch, cuídense mucho amigos y bye.